¿Dónde están las burgas y compasas? ¿Dónde están las cuartetas y estribillos? El carnaval lo tienes en tu casa, con malacatón, con malacatón, con malacatón, con malacatón, con malacatón. A elegirme a las que dejé el congreso y la aburrón, mi reina ha dibujado una copla, no cantó. Se abusaron mil personas, pero no cambiaron dos, y no entiende de libre y uno pierde para la voz. Hay un congreso al lado, desde eso lo vi, y el cabeza al lado, pa' ver lo que ha vi. Y dice que no hablas de cosas sensuales, porque también vienen allí pintos de la llave. Y vamos a reflexionar, que la pobreza, 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 que la pobreza. ¡Aplausos! ¿Dónde están las cuartetas y estribillos? El carnaval lo tienes en tu casa, con malacatón, con malacatón, con malacatón, con malacatón, con malacatón, con malacatón. ¡Junto, eh!